voy a pasar mi top 5 de las que yo he podido analizar pero ya es el top 5 final porque recordemos mi gente que ya el Miss Universe Colombia ya esta misma semana ya a finales elige ya la que va a ir a representar a mi país a Colombia en el Miss Universo así que qué mejor que John Alicea nos diga a todos nosotros que es su apreciación y por eso quiero empezar a hablarte de mi número 5 de todo este tiempo que ella es Norte de Santander yo quiero decirle de que este es mi top 5 final y quiero empezar a hablarte de Adriana Numa ella es modelo abogada mide 180 de estatura es de las más altas domina el inglés participó en el Miss Team Colombia 2013 y es una chica que me ha gustado mucho lo que he visto hasta ahora qué te parece yo creo que el top 5 es una posición que van a estar peleando muchas candidatas en el Miss Universe Colombia porque yo creo que las otras cuatro ya yo me imagino cuál tú tienes ahí verdad pienso por 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 lo que he visto y Norte de Santander yo creo que sería ese puesto número 5 también pienso así es una chica que ya ha destacado que ha ganado premios durante la competencia en esta última presentación en traje de baño lo hizo excelente así que yo creo que mira me estás convenciendo de que esa sea mi número 5 que es la única que yo tengo ahí dudando así que Norte de Santander está ahí Lizaralda otras candidatas que están rozando ese top 5 pero yo creo que sí que podría ser Norte de Santander buena selección también déjame decir una puntuación John mira pues tú porque estás en Puerto Rico a lo mejor no sientes esa esa euforia que podemos sentir los colombianos del Miss Universe Colombia pero este es un año muy particular porque no ha sido un Miss Universo Colombia muy como los años pasados me refiero a que ha sido muy tarde pienso que ha habido como un una desconexión muy grande de la organización con todo este tema de la Miss Universe Colombia para mí como fanático lo interpreto así no sé cómo el resto de las personas porque ya nos tenían acostumbrados desde la desde la ola hasta María Fernanda Aristizábal todo ese el show todo el desparpajo que había de pronto tantos eventos todo por lo grande y en este año pues hemos visto un Miss Universo Colombia un poco raro no sé un poco no sé siento que me ha faltado algo más pero sin embargo a pesar de todo creo que las candidatas son los que realmente son las protagonistas y ellas son las que merecen siempre ser lo más lo más importante en todos los concursos y vas a decir algo a mí me parece que el Miss Universo Colombia puede haber diferencia en producción en muchas cosas pero el nivel está bien alto o sea hablando de lo que son las candidatas y lo diverso de las candidatas porque hay mucha mujer negra espectacular y mucha mujer blanca espampanando así que estamos viendo ahí una dualidad bien bonita de Colombia y creo que también lo veo yo desde el punto de vista de estrategia por lo general Venezuela escoge su reina super anticipadamente y muchos países pero si te fijas Puerto Rico las coge bastante tarde México también y yo creo que Colombia vino unirse a esta avalancha de este año de vamos a dejar para el final a la nuestra por eso debe ser una reina que ya esté preparada porque lo que le va a quedar es un mes de preparación y creo que cualquiera de las de Colombia que yo sé que vas a mencionar ahora puede dar la batalla y se va a unir al grupo de favoritas sin duda no importa cuál gana de esas cinco que tú vas a decir totalmente bueno yo tenía en mi posición número 4 a Tolima en mi anterior top pero ahora en estas últimas semanas la he quitado de mi top 5 mi gente yo sé que mucha gente va a estar diciendo Aitor por qué la quitas a Dani Sierra si es una niña pero me gustaría que ella me sorprendiera en la gala final que me diera actitud porque en estos días creo que no me ha dado esa actitud y yo por eso he querido poner en mi posición número 4 a Atlántico y voy a decirte por qué pongo a esta niña que se llama Sofía Coeque en la posición número 4 ella que es bióloga desde su entrada ha sumado muchos puntos en esta competencia uno de los puntos más importantes es que la final se va a realizar en su departamento allí va a tener creo que una fanática que van a estar gritando Atlántico y yo creo que no le van a perdonar a esta organización si ella no está en ese top 5 porque esa niña va a ser Atlántico es una chica que es muy bella y creo que ella sí o sí va a estar ahí fija de ella también te voy a decir que me gusta y destaco mucho su personalidad no sé si tú has visto la idea de ella pero su personalidad es algo maravilloso y habla inglés se desenvuelve muy bien en inglés y pues aunque me ha faltado un poco de ella de Atlántico en estos últimos días creo que ella y Tolima me han faltado protagonistas la dejo ahí sabes yo tengo Atlántico una posición más alta que tú al momento y es precisamente por el inglés vamos es bien importante se ha destacado y lo sabemos en estos últimos años lo importante que es el inglés y ella es una chica bien preparada muy fotogénica y aunque en esta última pasarela pienso que dio demasiadas vueltas y a veces menos es más es una chica que lo tiene todo no se sorprendan si gana Atlántico por el inglés porque es que la belleza entre estas chicas es casi ahí 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 está muy cerca así que la que se bata el champú en la pregunta va a hacerlo yo la tengo en el puesto número 3 entiendo que la tengas ahí es una de las chicas que yo creo que están más seguras en el top 5 y si es en su departamento cuenten con ella vale es que pensaba que se había ido mira en mi posición número 3 tengo a Valentina Valderrama de Rizaralda y esta que a diferencia de pronto de Tolima y de pronto de otras candidatas que necesitaba más impacto ella me lo ha dado en estos últimos días en estos últimos eventos y te voy a decir qué pasa con Valderín Valde con esta niña Valentina Valderrama es una niña que trabaja ella tiene algo muy importante ella trabaja en la inclusión ella le gusta mucho el trabajo de la inclusión en el sentido de que quiere es un vínculo en todas las comunidades sobre todo las más vulnerables como las comunidades de las mujeres vulnerables y también el tema de la discriminación para la comunidad LGTBI en Colombia que sabemos de que es un país que tiene todavía ese problema con alguna discriminación sobre todo para colectivos transexuales o personas que no terminan de encajar para el concepto de mucha gente en la sociedad ella es defensora y es una activista y eso me gusta mucho aparte la belleza y esa pasarela que ella dio en vestido de baño anoche no dejó para ninguna fue una de las más impactantes junto con Soledad que creo que me dejaron impactado y por eso yo a ella la pongo en mi posición número 3 ¿Qué te parece Risaralda? Pues yo Risaralda no la tengo en el top 5, no me maten por favor yo la tengo en el número 6 o 7, todavía no la he identificado porque sí tengo a Tolima todavía, ella a mí me encanta sé que hay algunas cositas que mejorar como todas pero yo creo que todas estas actividades que están haciendo que me parece que han sido un montón las van puliendo a esa noche final no me sorprendería a ver a Risaralda en ese top 5 no es descabellado, no lo critico que la tengas ahí la tengo número 6 o 7 es que creo que como en Puerto Rico hay en Miss Colombia 8 candidatas que pueden ser top 5 así que bueno, más o menos por ahí Risaralda es una gran candidata me ha gustado siempre, incluso tú sabes que ha tenido en el top 5 muchas veces es que ahora pues me han ido enamorando a otras candidatas pero sigue estando dentro de mi top 5 Perfecto, y yo voy a ir ahora con la número 2 ella se me ha mantenido al cabo de mucho tiempo y ella es Buenaventura ella es una reina de corazón de mucha gente en Colombia te podría decirte que en los comentarios voy a leer mucho apoyo de Buenaventura porque Alina Hurtado es comunicadora social artista, cantante es una mujer muy polifacética y la verdad es que Colombia es un país que tiene la suerte de que podemos enviar mujeres rubias mujeres africanas mujeres con bellezas indígenas mulatas es un país que se puede dar el gusto de cualquier diversidad de razas porque es un país multietnico y ella es una de las negras más bellas que han pasado en Miss Universo después de Andrea Tobar o esta niña de la hermosísima Ayos Valeria Ayos que fue también una morena de afrodescendente muy bella y creo que ella haría parte de ese club de las morenazas bellas, impactantes yo quiero resaltar sobre todo Alina Hurtado que ella tiene uno de los perfiles más idóneos para el Miss Universo en el sentido de que es una chica que habla inglés es diplomáticamente correcta es un perfil muy interesante me da la dualidad mucho a Sosibin y Tunzi y eso para mí puede ser negativo a la hora de pronto llevarla a Miss Universo porque recordemos de que no se puede llevar de pronto reinas muy parecidas a una que ha sido coronable muy recientemente es como la única parte que veo en ella pero creo que ella se mantiene ahí y ella puede también ser una coronada como Miss Universo Colombia uno no sabe las sorpresas que nos dé este concurso Yo veo que Colombia está extremadamente dividido entre la que me imagino que tienen ganando y Buenaventura yo no logro decidirme te estoy honesto por eso no te dije para grabar mi top de Colombia porque no lo sé tengo que volver a ver yo sé que tú lo ves más porque es tu país obviamente la has seguido más al dedillo como decimos yo tengo que volverlas a ver ayer las vi pero obviamente ayer fue traje de baño quiero ver otras cosas más para poder determinarlo porque es que veo Buenaventura probablemente coronarse yo sé que Colombia ha tenido mujeres negras pero esto es afrodescendiente esto es una negra en todo su esplendor me ha dado diversidad de looks que era lo que yo tenía por lo que dijiste de Sosibini va a ver como lo lleve en la final creo que va a depender de la pregunta pero al 100% porque la que viene ahora que sé que vas a mencionar es la que lleva un paso de la delantera aún sin yo saber ver bien cómo está su ingreso pero no lo logro decidir es casi un empate técnico para mí totalmente y bueno ahora vamos con mi ganadora que ya tú lo sabrás y mucha gente de Colombia sabrá que mi favorita es Casanare a mí me gusta mucho Camila Bella desde hace mucho tiempo desde que empezó la competencia he apostado mucho por ella para nadie es un secreto que para mí ella debería ser ahora mismo la carta para ir al Miss Universo y bueno mira que hoy precisamente hablaba con una persona que me decía de que de pronto muchas personas somos muy fanáticos a la hora de escoger una reina tenemos un cierto fanatismo una cierta inclinación por una reina y de pronto que que eso de pronto puede molestar a cierta a las personas que no quieren que esa reina gane pero yo les voy a decir algo mi gente y te lo digo a ti y a todo el resto todos todos y yo creo que la mayoría de nosotros siempre tenemos una reina que nos gusta más que otras y eso no es nada malo cada uno ve objetivamente su belleza y ve el perfil que quiere enviar a un país o no a una candidata en este caso yo soy una persona que creo que siempre me va a gustar en un concurso nacional o internacional una candidata más que otras y en este año yo pues he apostado por Casanare creo que yo pienso que mira yo lo he dicho muchísimas veces en este live y lo vuelvo lo vuelvo a decir constantemente Colombia es un país que gane o no mis universos es un país que la marca Colombia es de marcas de mujeres bellas Colombia es un país que es un país que ya tiene esa marca y que nadie se la puede quitar que es un país de mujeres espectaculares y yo creo que Camila Bella sin desmeditar las demás que este top 5 creo que cualquiera que elijan va a ser una muy buena representante para Colombia pero en este caso yo me inclino por Casanare por Camila Bella pues porque es una mujer que a mí me encanta su perfil es bellísima es espectacular y ya faltándole poco tiempo considero que ella debería ser la más idónea para ir al concurso y por eso yo la veo a ella ganando no sé tú qué piensas bueno como te digo es un empate técnico para mí a nivel de sin ofender a nivel de belleza me parece que es la más bella verdad y no podemos olvidar que es un certamen de belleza también entiendan por lo general gana la favorita también lo hemos visto en Puerto Rico ganó la favorita que se sabía que debo felicitar porque hiciste una buena cobertura te lo iba a mencionar hace un rato acercaste muchas de las candidatas y vas viendo cómo es el gusto del puertorriqueño cómo van viendo las candidatas y creo que Casanare y Buenaventura pasa como en Puerto Rico con Rilo Grande y Patillas eran dos máximas a ganar la competencia cualquiera de las dos yo pienso que Sarimar va a representar a Puerto Rico en algún momento dado y creo que es el caso de Buenaventura y es el caso de Casanare también me gusta que Casanare empodera también a la mujer colombiana siendo una mujer casada con hija que le da esa esperanza también a la mujer colombiana y a la mujer latina en general así que no me molestaría en lo absoluto creo que que sería una competencia súper fuerte automáticamente Colombia sigan a Casanare igual Buenaventura pero hablando ahora de Casanare bellísima experiencia sobresale con las candidatas o sea Colombia estaría al mismo nivel que siempre enviando a Casanare así que prontito sabremos creo que es el 2 de septiembre si no me equivoco el misilio es Colombia y el misilio es México el mismo día todo la misma vez pero se va a elegir una máxima porque sea Casanare o sea Buenaventura va a ser una máxima y sin mencionar que puedan estar por ahí Cali y otras candidatas que lo han dado todo durante esta competencia Putumayo es verdad que felicito a misilio de Colombia porque excelentes candidatas y creo que tu selección está muy muy buena tengo 4 de tu selección si pues mira exactamente pues ese es mi análisis del misilio de Colombia tú has dicho una cosa que es verdad en Puerto Rico habían dos máximas que era Sarimar y era Carla y eso también dividió un poco a la hora de elegir a una candidata pero mira al final ganó la que era la que tenía más opciones que era Casanare y en esta oportunidad en Colombia también hay una fanática enorme por Lina Utado por Buenaventura y otra que está apostando mucho estamos apostando por Casanare pero mira mi gente gane la que sea es la marca Colombia y Colombia se puede dar la fortuna de que la mujer que envíe sea Buenaventura o Casanare o Risaralda o la que sea tenemos mujeres muy bellas en ese cuadro final así que vamos a esperar que nos depara este top 5 si yo le pego igual que lo hice en el Puerto Rico a ver si le pego a las candidatas que son ojalá y que gane la que tenga que ganar y que sea lo mejor para Colombia así que muchísimas gracias por este video y pues nos vemos ya pronto en nuestro análisis de Miss Universe así mismo es amigo así que pronto nos veremos luego para analizar a la nueva reina de Colombia así que un abrazo muchísimas gracias adiós gracias